A este informe especial que se origina en la zona central, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a varias personas, se ha decomisado varios artículos, vehículos, drogas, armas, entre otras cosas. Vamos a platicar en este momento con el licenciado Reynaldo Iría, vocero de esta institución, para que nos brinde detalles preliminares de esta detención de Reynaldo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes y buenas tardes a las personas que están en el estudio. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en marco de las operaciones de Fusina, la Operación Borazán 2, que se ha puesto en marcha a nivel nacional, le ha dado captura a cinco personas, que son miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. Preliminarmente se conocen con los alias de Vegetta, Abú, Bogda, El Chele y Marihuanita, que Marihuanita es un menor de 17 años de edad. Estas personas fueron capturadas, fueron detenidas por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el sector de La Paz, en el municipio de La Paz, en acciones simultáneas, se le ha dado captura a estas personas. Entre los decomisados se encuentran dos vehículos, una camioneta, un vehículo tipo turismo, también una motocicleta, una fuerte cantidad de hierba seca, supuesta marihuana, ya en bolsitas y también en paquetes, un arma de fuego AK-47 y también un arma de fuego calibre 22, que está dentro de lo que se le ha decomisado a estas personas. ¿Estas extensiones dónde se llevaron a cabo específicamente, Reynalduría? Bueno, se llevaron a cabo en el sector de Yarumela y también en el sector de la salida hacia el municipio de La Jamanilla, Juterique, en la salida del municipio de La Paz, hacia estos dos municipios, ahí se ejecutaron en acciones simultáneas, los cuales ya se les venía dando seguimiento desde hace varios días y también se les están siguiendo diligencias investigativas, porque uno de ellos es considerado el cabecilla o el que jefeaba esta estructura criminal en la región central del país. Ustedes, a medida que vaya avanzando el tiempo, van a ir conociendo más detalles de estas capturas de personas que no son originarias de La Paz, son de Cihuatepec, de San Pedro Sula, y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hace esas diligencias investigativas, esas acciones de inteligencia para dar con la ubicación de los movimientos que ellos tienen como miembros activos de estas estructuras criminales. Bueno, muchísimas gracias, Reynaldo Viría, vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, brindándonos detalles acerca de estas cinco detenciones y todo lo que se les ha decomisado. Continuamos aquí porque más adelante daremos detalles actualizados ya con nombres de los detenidos y también serán ingresados en el sistema para buscar algunos pendientes con la ley. Más adelante haremos más contactos con estas detenciones en Comayagua. Mientras tanto, retornamos con ustedes.